La tarotista y vidente Claude García impactó a los fanáticos del género grupero al revelar lo que les espera a las estrellas más representativas como Julián Álvarez y Gerardo Ortiz, en este 2019. De acuerdo con la astróloga, Julio Preciado, quien fue hospitalizado a principios de diciembre debido a una fuerte neumonía, estará en grave peligro. Además de recomendarle que deje de trabajar y se quede en casa al cuidado de su esposa para evitar una recaída, La vidente señaló que el cantante podría enfrentar un problema de salud muy grave, trae una situación anímica muy fuerte y está pagando los excesos del pasado, tiene una descomposición física muy fuerte pero su salud está en grave riesgo por la presión arterial. Por su parte, Ana Bárbara sufriría una terrible depresión debido a que, por cuestiones laborales, se distanciará de sus hijos, lo que podría provocarle serios problemas de salud, retomará su carrera artística al lado de sus hermanos y hará una gira importante. Tiene que tener mucho cuidado por las cuestiones de depresión porque como es muy responsable tiende a deprimirse en silencio. Asimismo, el compositor e intérprete de narcocorridos estadounidense Gerardo Ortiz enfrentará problemas con las autoridades americanas y diversos escándalos por presuntos nexos con el narcotráfico. Él va a tener problemas con las autoridades americanas pero tendrá un buen grupo de abogados que lo sacará adelante y no pisará la cárcel, aunque seguirá metido en los escándalos por sus nexos con personas de dudosa reputación. En Noticias Más Amables, Julián Álvarez será papá por segunda ocasión y tendrá un dueto con una reconocida cantante pero continuará siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos, es un bendecido por Dios, tiene una fuerza espiritual muy grande pero seguirá con los problemas con el gobierno estadounidense y estos se acabarán hasta que haya un cambio de gobierno. Anunciará la llegada de otro bebé y hará un dueto importante con una mujer. Por su parte, la banda MS de Sergio Lizárraga, que acaba de anunciar un nuevo corte promocional y ha sido premiada por su álbum con todas las fuerzas, seguirá cosechando éxitos, sin embargo, adelantó que no todo serán buenas noticias. En este 2019, seguirán con muchos triunfos, aunque no se salvarán de los chismes, obtendrán un triunfo muy importante en la Unión Americana y uno de sus integrantes contraerá matrimonio, otro se enfrentará a un problema fuerte por una relación sentimental, con información de diario basta, el Universal y Sip se anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.